Para quienes están entrando en este momento y no nos conocen ni saben qué estamos haciendo, soy Antonio Echeverri, artista plástico y visual egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la importancia del dibujo como medio de expresión universal y como lenguaje fundamental del arte, ¿cierto? El dibujo siempre ha sido y tendrá una presencia fundamental en todos los procesos de creación, en todos los procesos, digamos, de locuración. Y lo que permite es precisamente, como en este caso, que logramos, digamos, tener una alianza entre todos, un colectivo entre 13 artistas, poder proponer una exposición colectiva. Y eso es lo que nos reúne hoy. El dibujo como medio de expresión universal es un lenguaje que compartimos estas 13 visiones respecto a esta próxima exposición en la que expresaremos, pues, digamos, toda nuestra gratitud a la Oficina de Comunicaciones de Bellas Artes. Por supuesto, es una gratitud especial también a todos los posibles sponsors o aliados de la exposición, como es la revista de la Fuerza Aérea, la revista Héroes del Aire, que va a publicar 5.000 impresos y de los cuales, pues, haremos parte de esa publicación. Además de todo el equipo de Bellas Artes, está en este momento el Centro Comercial Acuarela, quien nos invitó, quien, digamos, ha creído en el proyecto, que va y que ha invertido y que promocionará nuestras obras en sus pasillos por dos meses. Iniciamos el 23 de abril y continuará hasta el 23 de junio en un espacio, pues, abierto, de apertura al público, aprovechando que ya las cosas como que se tratan de nivelar después de este último encierro. Entonces, digamos que esta visibilidad nos permite estar en este espacio y, por supuesto, muchas gracias a Perfiles de la Plástica, en la cual está Alejandro Porras y Daniela García, quienes han hecho todo el trabajo de soporte, de cobertura con medios de comunicación. A ustedes, compañeros artistas, docentes y público en general. Para iniciar, pues, hay una gratitud muy especial al señor Carlos Henao, el gerente del Pacific Mall, por supuesto, a Caterina Plaza, gerente de Acuarela Centro Comercial, quienes desde el 2019, el 2019, hace ocho años, pues, se creó esta idea, me invitaron a exponer el Centro Acuarela y se creó un espacio que gestará varias exposiciones anuales al sur de Cali, ¿no? Ustedes saben que el sur de la ciudad, digamos, adolece un poquillo, de actividades artísticas, de actividades de todo orden, digamos, artístico, exposiciones, conversatorios. Y el problema que hay allí es ese, que necesitamos espacios donde haya inversión, espacios donde haya la posibilidad de expresión por parte de los artistas y, además de eso, que haya la posibilidad de ventas, de conexiones. No sé si están viendo ahí un flyer en el cual está desde el 2013. Ahí estoy, aparezco aquí. ¿Sí ven ese flyer? ¿Alguien que me diga? No, maestro. Solamente se ve dónde están los archivos. Algo pasa. A ver aquí. ¿Ahí sí se ve? No. Bueno. Algo sucedió. Como estoy administrado, parece que bloquea mis archivos. Eso quiere decir que regresemos al... Aquí. ¿Allí, Alejo? Tampoco. Uy, tengo varias personas entrando. ¿Alcanza a ver ahí el archivo, Alejo? Todavía no. Nada, maestro. De pronto le dio a compartir solo al escritorio o algo así. Sí, debe ser que... Deje de compartir y cuando abra otra vez, le va a compartir pantalla, toda la pantalla. Vale. Vamos a ver si... Si se activa. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, voy a seguir haciendo la presentación porque sí necesito una persona que hubiera hecho esto. A ver. Me da miedo salirme del meeting porque por dejar de compartir se sale uno del meeting. Que vaya esto. A ver, allí. Bueno. Permítanme, les doy admisión aquí a varias personas. Paremos de compartir más bien. Listo. Bueno, ya de hoy doy más acceso. Sigamos entonces con la charla. Ahora veremos que Wilson nos colabora en esa parte. Entonces, pues, dando este agradecimiento, digamos, por el hecho de tener un espacio en el sur de la ciudad y que de alguna forma, pues, está gestada desde 2018, se viene patrocinando de manera constante y nos permite como crear proyectos y tener espacios de visibilidad y ver las posibilidades, digamos, de mover la obra, que es el gran problema en la ciudad, ¿cierto? Cómo movemos la obra en diferentes espacios. Por eso, me gustaría invitarlo, Óscar Landeta. Por favor, puedes aparecer en cámara y te presento. Óscar, estás por allí. Don Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Óscar. Bienvenido. Les presento a Óscar Landeta, el director del Centro Comercial Acuarela, director de Mercadeo. Óscar, les te damos el agradecimiento en parte de todo el equipo, de todos los artistas y de Bellas Artes, de la Gobernación, bueno, todos los lugares que están apoyando esta exposición, por brindarnos ese espacio, por hacer la invitación y, digamos, por hacerse encargo de alojar las propuestas. Buenas tardes, profesor Diego Mendoza. Y, además, gracias por todo el apoyo logístico. Entonces, todo tuyo el auditorio. Muchas gracias, don Antonio. No, antes, como te decía anteriormente, muchas gracias a los artistas, que el arte hace parte fundamental de la sociedad y nosotros, pues, encantados de abrir las puertas a todos los artistas, que, en verdad, hacen un aporte grandísimo para la sociedad y para una ciudad y para el país. Y aquí los estamos esperando con muchas ansias. Esperemos que todo, a pesar, pues, de esta locura, que todo vaya cambiando y que vaya mejorando para todos. Y esperamos acá que se sientan gratos los artistas y que sepan que este espacio es para ustedes y que siempre vamos a contar con que vamos a tener el espacio para ustedes siempre que lo necesiten. Estupendo. Muchas gracias. Quería que les contaras, digamos, al grupo que, digamos, desde 2013 este espacio se ha gestado y ya ha generado, digamos, en el público, en las personas que asisten al centro comercial, esa necesidad de ver arte, ¿no? Me comentabas que ellos decían, ¿cuándo vuelven las exposiciones? Sí, claro, y yo en el centro comercial ya llevo un año y medio y había estado en otros centros comerciales y la verdad no había estado en otros dos centros comerciales y pues sí se daban espacios para otros eventos, pero así enfocado como está el centro comercial ahora hacia los artistas, no lo había visto en ningún otro centro comercial. En el momento no hay otro centro comercial que tenga estos espacios para ustedes. Me parece que esto es algo que toca que seguirlo impulsando. Vuelvo y lo reitero, esto le ayuda mucho a una ciudad y más en estas circunstancias donde la gente, el arte siempre ha sido, siempre ha estado. Gracias. El arte, el arte de cine. Nosotros tenemos cine que ya están con cine y que eso también le ayuda mucho a la gente a distraerse. Bueno, muchas gracias, Óscar, de nuevo. Y bueno, ahí estaremos entonces el viernes 23. La mayoría de personas que estamos aquí contaremos pues ya con el horario para estar desde las 4 de la tarde, recibir a las personas y pues de nuevo pues muy agradecidos por tener esa apertura, ¿no? Que era como el pavor que va a pasar con los espacios expositivos en la ciudad y poder presentar los proyectos que ahora vamos a hablar específicamente que es. Entonces, pues gracias por tu compañía y por el apoyo. A ustedes, muchas gracias. Ahora invitaría. A ustedes, muchas gracias. Estaba haciendo una labor, quiero de una vez reiterar lo que estaba haciendo una labor excelente y ese apoyo que le da a los muchachos es muy bueno y quería pues de una vez aquí también en público reiterarlo. Hombre, Óscar, muchas gracias. Caterine, la vi por aquí. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Bueno, qué chévere. Les presento aquí a la gerente del Centro Comercial Acuarela. Caterine, qué gusto escucharla. Estamos aquí hablando con Óscar y pues dándoles nuestro agradecimiento por el espacio y por la invitación, por invertir. Con Caterine, desde el 2013 se inició el espacio por una invitación a una exposición. Ella es la que creyó que en el sur de Cali, se lograba posiblemente un espacio para poder invertir y poder aportar el arte a la ciudad de Cali en el sur. Y bueno, lo único que ha parado esto fue el 2019, el 20, esta famosa cuarentena que ahora con estas posiciones que vamos a reabrir. Entonces, muchas gracias, Caterine. Me gustaría que saludaras al grupo y bueno, les comentaras. Bueno, pues muchas gracias a todos por, de todas maneras, creer en Acuarela Centro Comercial. Mucha gente todavía no conoce el Centro Comercial, todavía desconoce que tenemos ese espacio de arte y de cultura aquí. Queremos reforzar cada día el pasillo de los artistas para que se fortalezcan. Yo sé que en pandemia es un poquito complicado, pues por temas de pico y cédula, por temas de que la gente tiene temor a salir, pero pues hay otras cosas a las que uno sí debe salir, como el supermercado, como sus medicamentos, como la atención médica, que son servicios que tenemos en el Centro Comercial. Y no falta también el que viene a cine y se da la pasadilla por el pasillo de los artistas. Entonces, para nosotros, un honor tenerlos aquí, poder brindarles esa oportunidad a ustedes, pero también es una oportunidad para nosotros, para que la gente conozca, siga cayendo en el proyecto de arte y de cultura que tiene nuestra ciudad. Y pues nada, desde ya le reitero la bienvenida y ojalá que tengan muchas, muchas, muchas visitas y muy buena acogida. Vale, Caterine. Muchas gracias de nuevo en nombre de todos los artistas de la ciudad, porque este espacio es único y se debe seguir manteniendo. Así que muchas gracias y muchos éxitos este año al Centro Comercial. Gracias. Bueno, entonces, gracias por esa presencia. Y ahora, pues, nos quedaría pensar un poco lo que significa, digamos, una exposición de dibujo en este contexto y en el espacio que ya tenemos en el sur. Obviamente, es una, digamos, es una posibilidad el dibujar, que es una facultad que se tiene, que se desarrolla, que se expande de manera práctica y que, como decía anteriormente, hace parte del desarrollo humano desde la prehistoria hasta la actualidad. Es uno de los procesos mentales más avanzados del cerebro, ¿no? Respecto a la memoria visual y obviamente a la capacidad de observación en la construcción del pensamiento visual, el desarrollo de la creatividad, el dibujo no es algo que nos compete solo a quienes nos hemos capacitado en el arte o realizamos arte o nuestro sueño ha sido dedicarnos a la vida artística. Vemos, por ejemplo, desde múltiples oficios, cuando una persona quiere expresar si así haga el muñequito y sobre una servilleta o sobre alguna superficie, siempre se expresa mediante un dibujo, ¿no? Eso muestra e ilustra de forma principal cómo se debe graficar, digamos, la vida, ¿no? En los múltiples oficios y profesiones. Entonces, aquí hay como una relevancia y la presencia del dibujo tanto en la observación, el pensamiento, el entendimiento. Entonces, uno imagina, ¿cierto? O distorsiona, o se hace concepto, o se deconstruye, o fractura las realidades contextuales. Sobre todo en estos momentos donde abundan estos galimatías de noticias que distorsionan y producen todo tipo de incertidumbres. Los artistas, pues, nos hemos permeado de estos hechos y utilizamos como provisión precisamente el hecho sucedido como insumo facto, indagamos, entregamos en procesos, propuestas artísticas y obras. Y esto, aquello que nos lleva por intuición o por investigación, por dedicación y práctica, decidimos apostar de tal manera que este es un espacio donde los tres, gracias a ustedes, nos permiten conectarnos, 13 personas, identificarnos en ese hecho y decidir exponer nuestras respectivas incertidumbres, ¿no? Unos espacios destinados al voz estético. Por eso hemos planeado esta exposición colectiva de 13 artistas que la titulamos 13 relatos distópicos. Formas exploratorias y visibles en contextos que plantean la utilización de un medio artístico como lo es el dibujo, obviamente en su dimensión expresiva. Exploramos lo material, las propuestas van desde lo tribal, lo urbano, la memoria histórica, los comportamientos sociales, los conceptos arquetípicos y construcciones arquetípicas del subconsciente. Todos estamos con el hilo conductor de conceptos centrales sobre el vestido y la fragmentación desde una postura plenamente post-contemporánea. Estas 13 propuestas asentúan el potencial, digamos, crítico en cada uno de nosotros como una disciplina de alto valor estético que consideramos un arte mayor. Antes un boceto no se consideraba arte, pues, o sea, una obra finalizada para venta o exhibición. Recuerden, de manera histórica, el boceto era el proceso o el planteamiento para poder llegar a la obra final. Y, pues, de un tiempo hacia acá, para todos sabemos que los procesos son importantes y pertinentes en las puestas en escena en todo el mundo. Entonces, el dibujo como finalización o como boceto tiene una fortaleza hoy en las ferias de arte, en las bienales, en los sitios expositivos de forma suficiente, ¿no? Y con mucha calidad y cantidad. Entonces, el dibujo posee una capacidad disruptiva de tal forma que nosotros evidenciamos estos procesos en un constante oficio. Para la exposición en Acorela, pues, hemos seleccionado 54 obras en diferentes técnicas y formas de enfrentarlo. Y, digamos, que hemos seleccionado algo de lo que tenemos como producto de nuestras reflexiones, de ese calidoscopio, calidoscopio, de situaciones vivenciales que serán expuestas, obviamente, en el pasillo de los artistas. Ya dijimos que va a ser, inicia este viernes 23 de abril. Desde las 4 de la tarde estaremos allí acompañados, pues, de conocidos, amigos, vecinos, clientes, amigos, artistas, colegas, docentes. Y, pues, citamos a todos precisamente para un espacio de reencuentro, ¿cierto? De volver otra vez a reconectarnos, no bajo este asunto virtual, sino hacia ya tener un encuentro con la obra misma. Entonces, ahora, pues, yo creo que sería un tiempo de presentar precisamente a quienes conforman este colectivo para esta exposición, ya que somos 12 integrantes que tenemos vínculos estrechos con Bellas Artes y un invitado de la SAP. Entonces, pues, me gustaría darle la bienvenida a Alejandro Porras, de noveno semestre de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas. Alejandro, bienvenido. Por favor, preséntate y hablemos un poco. Bueno, hola. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Como bien dijo el maestro, soy Alejandro Escobar Porras, estoy en noveno semestre de Artes Plásticas. Y, pues, mi persona junto al maestro Anthony y Daniela García, que también nos acompaña, somos los encargados de la curaduría de este evento. Daniela y yo tenemos un grupo que se llama Perpiles de la Plástica, con el cual hemos realizado una labor de divulgación en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hemos publicado entrevistas, donde hemos publicado reseñas de obras. y muy recientemente, muy recientemente, desde octubre, hemos ya realizado con esta ya la segunda exposición. La primera exposición fue una exposición virtual. Se montó una página con obras de diversos artistas, hablando también un poco desde la pintura y el dibujo expandido, sobre las perspectivas de diversos artistas del Instituto de Bellas Artes, compañeros, estudiantes también, de cómo percibían ellos la pandemia de su cotidianidad. De manera muy, muy constante, nos ha acompañado el maestro Anthony, que en ese proceso también, Daniel Prado, también de Bellas Artes, y la institución como tal nos ha brindado un acompañamiento genial. Y, pues, ya en esta ocasión que nos reúne, nos estamos preparando para una exposición ya en un espacio físico donde podamos, pues, mostrar nuestras obras, como bien lo decía el maestro, en un entorno, pues, ya, pues, para así decirlo, real. Y que también podamos compartir, obviamente, con las debidas precauciones y del contexto que nos compete ahora. No sé, pronto, el maestro Anthony, si quiera decir algo más. Bueno, pues, Alejandro, sería ya como de pronto voy a intentar mostrar una imagen tuya. Vamos a ver si ahora sí me lo permite. A ver si puedo aquí para que tú nos digas, pues, cómo llegaste a esa síntesis. ¿Se cansa de ver ahora sí la imagen o? Nada, profe. Igual yo tengo aquí imágenes del... Yo tengo aquí imágenes del trabajo, entonces puedo presentar desde aquí. Sí, mejor. Hay algo aquí que no, por ser africano, me dejo subir imágenes, que extraño. Sí. Bueno, pues, mientras empiezo a compartir, quiero agradecer, pues, a los compañeros que aceptaron la invitación para este evento, para participar con sus obras. También al Centro Comercial Acuarela, a Oscar Landeta, a Caterin Plaza, a Jazz Artes, también por brindarnos el apoyo logístico requerido y a Anthony, pues, obviamente por hacer el vínculo allí para poder realizar este evento. ¿Me confirman si ven el dibujo que está ahí presentándose? Sí, sí, alejo de una. Ok. Bueno, en esta ocasión, como bien dice el texto, pues, como la exposición, son trabajos de dibujo. En este caso en particular, mi trabajo se centró en realizar cuatro piezas alusivas a la Virgen María. Pero entonces es la Virgen María ya no con una vocación como las conocemos, como la Virgen de las Lajas, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de los Remedios, sino que esta es mi propia Virgen y es la Virgen del Tapabocas. Recuerdo que hubo algo que me marcó mucho, que apareció mucho en los medios de comunicación y que ha aparecido constantemente en las noticias y es las distintas alocuciones que ha hecho el presidente, Iván Duque, como encomendando a nuestra nación y el destino de nuestra nación, como a la Virgen del Chiquinquirá, que es la Santa Patrona de Colombia, y cómo, pues, hay todo un asunto con, como con la fe y cómo esta fe puede, en apariencia, volverse un discurso para solventar esta, o como para hacer más llevadera a esta crisis que tenemos ahora, ¿no? Una crisis social, sanitaria, económica, en todos los aspectos. Pero, pues, de cierta forma, es una forma también de un discurso político donde se utilizan, pues, estos íconos religiosos como una excusa para seguir como propugnando su propia agenda, que no tiene que ver con el bienestar del pueblo ni con el bienestar de la sociedad, la verdad, sino como con unos intereses de unas clases de poder muy específicos y muy definidos. Entonces, en esta primera imagen vemos una imagen de la Inmaculada Concepción. Este fue el primer dibujo que realicé. Esta imagen está basada en una pintura de la escuela de la escuela quiteña, si no estoy mal. Sí, escuela quiteña. Sí, esta imagen está en el Museo de Arte de Colonial La Merced. Y entonces, entonces, pues, yo tenía esta imagen de un archivo que tenía, pues, recopilado de una visita que hice a este recinto. Tiene una, es un museo, pues, con unas piezas muy buenas, muy chéveres de arte colonial. Y bueno, entonces, aquí empezó como esa inquietud, ¿no? Como esa inquietud. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se apropia uno de estos, de estos, de estas iconografías tan particulares y tan presentes en nuestra idiosincrasia, ¿no? En la actualidad. La Virgen que siempre ha estado presente desde la colonia y el tapabocas ahora, pues, con toda la contingencia sanitaria que nos, que nos compete, ¿no? Que nos atraece en este momento. Bueno, otro asunto es que, digamos, estas vírgenes tienen un tapabocas que no es fortuito, es un tapabocas muy similar al que se recomendó como normativo en primera instancia que fue el KN95. El KN95, pues, es un tapabocas hecho por la compañía 3M que, según estudios recientes, son tapabocas que no cumplen de verdad con los estándares que se plantean como idóneos para, como proteger a las personas. Entonces, no es un tapabocas fortuito el que se escogió. Aquí, pues, vemos, ya aquí empecé como a intervenir más como los dibujos con oro líquido. Digamos que una facultad importante como de las pinturas del barroco colonial era la presencia del oro o de la ilusión del oro como de la ostentación. Pues, que todo este oro viene, pues, de las piezas, pues, de las minas, obviamente, que explotaban en la época de la colonia y también venía de las, de las piezas de los indígenas de distintas culturas que ellos recogían y fundían porque eran imágenes, pues, paganas y satánicas y que eran, pues, poco representativas de la fe católica y las refundían y las hacían, pues, piezas ya dignas de adoración, ¿no? Entonces, esta está basada en la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona nacional de Colombia, pues, hay muchas estampas que, que hablan de esta, de esta Virgen que la retratan así con estos, con estos atributos y esta obra en particular de la que me base está, fundamentalmente, tiene como referente una pintura de Baltasar Vargas de Figueroa, que fue un pintor, pues, del barroco colonial de la Escuela de los Figueroa, que fue como de lo más representativo de la pintura colonial en Colombia. Bueno, que fue la Escuela de Santa Fe junto a Gregorio Vázquez de Arsí Ceballos. Bueno, en esta tercera imagen está la Virgen de las Lajas, que es la Virgen, pues, que está allí en este santuario en Nariño. Entonces, aquí ya empieza a aparecer, pues, como, también, aquí sí quise como ser más fiel como a la, a esta estética barroca, como en la mirada, como en la resolución del cabello, como en la vestimenta. Este anterior fue como una reinterpretación, sí, de la Virgen de Chiquinquirá, pero era como más, un poco más libre. En esta se intenté como ser más fiel, perdón, en esta se intenté ser más fiel como a las formas que allí se planteaban. Y, bueno, como también mostrar como todo esto del oro, pues, como que siempre esa es la línea como el oro que tienen o como esa necesidad de ostentación que tienen estas pinturas allí presentes, como replicarlas en mis dibujos. Aquí está, pues, la pintura original de las lajas que es, pues, como ven, súper ostentosa toda su puesta en escena con unos dorados muy prominentes, muy, pues, que están allí muy presentes. y aquí, pues, los santos aquí ofreciendo devoción. Y, finalmente, está la una imagen basada en la en Nuestra Señora de la Asunción de Popayán. Esta está basada en una estatua que hay allí en este santuario en la actualidad. Y esta imagen, pues, como ven, es esta, esta, por ejemplo, esta corona no es original. O sea, esta es la estatua que les menciono y en esta estatua no está esta corona ¿por qué le cambié la corona? Porque esta corona es una corona que pertenece, que es la corona de los Andes. Esta corona sí fue realizada originalmente para devoción de la, de Nuestra Señora de la Asunción de Popayán. Esta, esta corona en la actualidad no está en Colombia. Si no estoy mal, está excedida en Estados Unidos. Y esta corona tiene un, un asunto muy curioso y muy fuerte y es que la gema más grande que compone esta corona fue arrancada de la, de la corona de Atahualpa que fue, pues, el último, uno de los últimos incas del Perú y pues, que bueno, una historia trágica y ampliamente conocida pues, en, en esta historia de la conquista de nuestros territorios. Entonces, como que me pareció como pertinente hablar también como de, bueno, de fusionar estas imágenes con lo de tapabocas y como darle ese verdadero carácter de magnificencia que puede dar este tipo de imagen al dibujo de la, de Nuestra Señora de la Asunción. No sé, el maestro Anthony, qué más comentarios pueda hacer al respecto de mis trabajos. ¿O quién? Bueno, gracias Alejandro, ya como, como tú nos has detallado, eso sí, eso iba a abrir como el espacio, gracias por tu propuesta, vemos entonces como este primer relato distópico, cierto, que crea como estas posibilidades de apertura frente a una imagen establecida y obviamente el dibujo como un eje fundamental, digamos, de pensamiento frente a ese hecho. Entonces, hay alguien que de pronto quiera aportar algo en el grupo. ¿Alguna pregunta, Alejandro? Bueno, continuamos entonces porque, bueno, faltan 12. Gracias, Alejandro, muy bien. A ustedes. Creo que ha sido suficientemente clara, te agradecemos. Es posible ahora que tú también compartas, ahorita dejes de compartir y compartes como imágenes de alguien que no tenga imágenes para compartir del grupo, ¿vale? Como de los que son los banners para redes. Bueno, entonces, vale, y ahora si quieren apunten y al final tenemos los comentarios. Seguimos entonces con nuestra participante que es Annalida Ortiz, Annalida Ortiz está en el programa de profesionalización de la gobernación del Valle en el área de artes plásticas. En este momento está presentando su trabajo de grado. Ana también la conocí en el Instituto Popular de Cultura, tiene mucha afinidad con el dibujo, con la producción local, ha estado en colectivos, el colectivo Cali Dibuja, ha estado con la FES, con la Secretaría de Cultura, con actividades todo el tiempo. Entonces, Ana, pues, bienvenida, felicitaciones de nuevo y bueno, adelante, cuéntanos tu propuesta para que entonces podamos hablar sobre ella. Gracias. Muy buenas tardes, maestro, buenas tardes para todos. Es un gusto, un placer inmenso poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Bueno, yo quiero aportar acerca del dibujo que para mí es una práctica artística muy importante. Con ella puedo narrar una acción, puedo captar un instante e interpretar fracciones de la memoria. Entonces, pues en esta ocasión quiero participar con cuatro grabados en esta exposición. Pues no es mucho lo que tengo que hablar, pues no sé cómo compartir en esta plataforma, pero pues yo los tengo aquí. No sé si los alcancen a ver. Alejo, sí, Alejo, Alejo puede compartir una desde allá que está funcionando, Alejo, por favor. Sí. Sí, tenemos una sola imagen entonces. Ah, bueno. Entonces, pues, como les decía, con el dibujo, pues yo puedo captar una acción. En uno de mis grabados, pues estoy mostrando el trabajo de los corteros de caña, estoy mostrando lo que son los sentimientos de amor hacia los animales, del sufrimiento y del arrepentimiento. Por medio del grabado, pues que es una técnica, pues que algunos ya conocen o que me imagino que ya todos conocerán cómo se hace. en esta ocasión pues la hice sobre una plancha de acrílico y con un punzón pues dibujé sobre ella, luego pues le agregué la tinta para, tinta litográfica y luego pues por el tóculo, entonces ya se dio como resultado el grabado. Pues la verdad no los había expuesto porque pues he estado más que todo dedicada al dibujo urbano, pero pues este me parece un trabajo muy bonito y una oportunidad pues para mostrarlo a todos ustedes. Bueno, esperando que mi compañero los pueda mostrar y nada de nuevo. Algo de tu trabajo, algo de tu trabajo urbano en Siloe, ¿es visible cuántos años llevas dibujando en Siloe, mostrando pues la vida, detalles, murales, exposiciones sobre ese tema? ¿Aproximadamente cuánto tiempo ya has cumplido en ese desarrollo de dibujo? Ya seis años, profe, desde el 2015 vengo trabajando con el proyecto de mostrar a Siloe en mi barrio, pues ese fue el proyecto mío también de graduación aquí en Bellas Artes, en la profesionalización, estoy trabajando también lo que son las actividades que han surgido ahora con la pandemia acá en el barrio y todo lo que es relacionado con la historia del barrio, con las memorias, con la transformación urbanística, entonces eso es lo que estoy trabajando con de mi barrio Siloe por medio del dibujo que es lo más importante. Vale. Bueno, muchas gracias Ana. ¿Cómo te has sentido con el proyecto Siloe Visible? ¿Has encontrado algún efecto digamos a nivel de que la comunidad digamos haya entendido ese proceso tuyo y digamos que iconice todas esas vivencias personales? Me parece importante esa forma como tú has trabajado con comunidad ¿no? Sí, bueno, tuve unos talleres con niños y con jóvenes y me causa mucha admiración saber que después de que los niños ven los dibujos y comienzan a preguntar entonces se les hace se les explica de dónde vienen los dibujos por qué qué significan la historia del barrio entonces esto crea como un sentido de pertenencia por el lugar que habitan entonces me parece algo importante crear esa memoria en los jóvenes y los niños del barrio porque pues la verdad puede uno vivir toda la vida en un lugar y si no se interesa por saber sus orígenes entonces pues nunca llega a tener esa apropiación por el lugar que habitan entonces por medio de mi trabajo pues he visto esa relación he visto ese desarrollo pues estoy muy contenta con eso si me interesa mucho porque es una forma digamos también donde el artista está en la comuna es reconocido como artista entonces esa parte por eso quería llamar y puntualizar ese hecho entonces muchas gracias bueno este es uno de los dibujos que se va a contar que hace parte de otra línea de trabajo que va a estar grabado en Centro Comercial Acuarela sí ah bueno ok muchas gracias bueno Alejandro gracias a ustedes bueno muy amable eso puedes pasar la siguiente y podemos dejar de compartir igual estamos vamos a mostrar imágenes muy rápidas porque mucho de la idea es ya verlas en el sitio ¿no? este es como el encuentro estoy viendo que entró Carlos Carlos Henao ¿estás aquí? Carlos parece que está por aquí bueno vamos a ver si no está Carlos si está Carlos quería presentárselo pero no me oye bueno sigamos entonces para continuar pediría entonces Antonia Cárdenas Antonia recorre Alejo me gustaría que leyeras el texto que has construido para Antonia y para Ana Elida Antonia está en este momento en octavo semestre de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas ya está enfilando su trabajo también pronto para su trabajo de tesis de grado y tiene que ver mucho con el dibujo ¿no? entonces Antonia por favor me gustaría que comentaras ese encuentro tuyo con el dibujo a partir de diferentes viajes que has hecho has visitado otros países haces recorridos llevas unas bitácoras hola buenas tardes compañeros hola eso mejor ya no hay eco bueno Antonia cuéntanos ¿cómo ha sido la experiencia tuya con el audio? tengo un problema con el audio un momento vale hola ahí está bien me tocó por el celular hola ¿cómo están todos? muy bien mi nombre es Antonia Cárdenas muchas gracias pues por la invitación muchas gracias por estar aquí hoy y yo hablo como en mi trabajo en esta ocasión desde mi experiencia sí que tiene que ver con viajes en este caso hacia el Pacífico el dibujo para más también un pulso emocional que detona como un tipo de experiencia siempre mi trabajo ha sido muy ligado como desde mi experiencia personal desde viajes desde deriva desde el espacio público o el paisaje siempre me ha pues como detonado la necesidad de reinterpretarlo resaltarlo intervenirlo entonces pues en esta ocasión es una serie de cuatro dibujos que está inspirado en un viaje en el Pacífico exclusivamente en Juanchaco en La Barra pues más que todo donde he tenido pues como gran parte de mi vida como de crecimiento que me ha siempre me he sentido como digamos ante esa inmensidad de la necesidad como de hablar también de un territorio desde pues desde lo que yo pueda percibir entonces nace como una serie de son dos digamos paisajes naturales de estructuras y otros dos que son tipo retrato pero también viene siendo paisaje no sé si Alejo pueda compartir de pronto la imagen ahí está ok es de las obras que se va a mostrar en acuarela el viernes entonces pues siempre siempre he sentido la necesidad de relatar esos escenarios el Pacífico en especial es un lugar que siempre me remite como al gris por su arena por su composición territorial por su color no sé por sus estructuras entonces nace sí como de la experiencia por así decirlo poética aunque me relaciono con este entorno con sus habitantes y con una necesidad de digamos inmortalizar estos momentos que quedaron grabados en mí mostrarlos pues como otras personas siento cada dibujo también surge como con frases pues que siempre han sido como bocetos de frases realmente siempre como que no los hago allá mismo en el lugar sino que mi boceto es una frase que me inspira del momento de lo que veo o también a veces fotografías ciertas fotografías que me gusta tomar y pues nace también la diagráfica de y nada pues y espero pues que el viernes estén todos allá para que este relato de ustedes vale Antonia muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno muy bien bueno ahora pues continuará Ángela María Ángela de quinto semestre también tiene una expresión sobre el dibujo Alejo vamos a mostrar la imagen exacto gracias Ángela bienvenida de nuevo estás por aquí hola aquí está si me están escuchando bien sí muy bien Ángela dale esto mi nombre es Ángela soy de quinto semestre de plásticas pues en esta ocasión lo que voy a exponer es una es una serie de dibujos son cinco dibujos entonces pues yo en este momento estoy trabajando con el transeúnte de la tercera edad porque me interesa mucho como la relación de estos cuerpos con el tiempo y como que tengo una una fascinación como por los vestigios y las memorias que se van traduciendo sobre estos cuerpos entonces pues estos cinco dibujos intentan hablar como de intentar relacionar temas con respecto a la vulnerabilidad porque son personas en la calle que normalmente están en situaciones pues socioeconómicas complicadas como en plazas y que están muy ligadas como a la cotidianidad y como la dificultad con la que ellos lidian entonces pues básicamente es eso es una serie de tratos acerca del transeúnte y la relación de los cuerpos con el tiempo y lo que implica en ellos Estupendo Angela muchas gracias pues no desearte mucha suerte en todo lo que lo que estás implementando aún en pintura en dibujo con nosotros docentes tenemos aquí al profesor Inbachi pues qué alegría contar con él también un gran dibujante que tiene su obra muy bien organizada y posicionada entonces de alguna forma ustedes van retomando de cada uno de sus docentes de sus experiencias personales y van enfocando digamos sus intereses ese es el caso de Angela que no solamente lo tiene en dibujo sino también en pintura entonces pues muchas gracias Angela y ahora daremos espacio a Camilo pero antes de que entre Camilo Carlos está por aquí Carlos Henao veo un nombre Carlos pero no sé si es Carlos Henao a la una a las dos y a las tres adelante Camilo bueno hola buenas tardes pues pues mi trabajo como que siempre desde el principio me he interesado como los códigos del barrio más más que nada como códigos estéticos se podría decir como como los jóvenes del barrio se identifican con con ciertas prendas de vestir con cierta música con cierta con ciertas frases y y pues es un poco es un poco de mi trabajo como que este trabajo que va a ser presentado en la exposición empieza a incorporar como a nivel dibujo la estética del tatuaje tradicional americano y lo que yo hago es como como analizar la estética de mi barrio aquí en el agua valle y y a partir de eso empezar a hacer a hacer dibujos como en relación a toda esta ideología que también se tiene en el barrio como y también indagando en en la música en el rap como en la ideología propia de acá no entonces también aparte llego como a elaborar esas camisetas de fútbol estos dibujos sobre las camisetas de fútbol también porque pues como la prenda de vestir tiene como un lugar súper importante dentro de los jóvenes del barrio y entonces es más que todo eso ¿no? como como representar o apropiarse de de un sinfín de culturas o un sinfín de de influencias que nos llegan día a día en el barrio entonces pues eso es lo como lo que me interesa más que todo hablar de una estética eh y tratando de tampoco como llevarla al ámbito que que siempre se habla del barrio como como de matón de sicario ¿no? entonces yo como que me busco alejarme de eso y y y como que me más bien me identifico con la estética y y el comportamiento de los jóvenes teniendo en cuenta pues que también como que se empiezan a combinar muchas de estas temáticas de violencia pero pero no no como usando la violencia como un punto principal y ya eso es como lo que me interesa no te escuchamos Anthony sí gracias Camilo la experiencia tuya con con digamos la gente del bar la gente que conoces que ven esta iconografía que produces que reinterpretas que la la ubicas en camisetas en muros que tiene posibilidades en tatuaje ilustraciones dibujos pintura que 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 experiencias has tenido alrededor de la gente que te rodea y ve digamos el trabajo que tú realizas pues ha sido pues ha sido positiva de hecho pues tenía como una imagen que también elaboré como con con mis parceros del barrio y y me como que siento que de cierta forma se han identificado mucho con lo que yo hago pero es por porque al yo como ser parte también del contexto de cierta forma entiendo los códigos no entonces entonces lo que me gusta es como como más allá digamos decir pues yo soy Camilo tal tal persona que hace este trabajo como que busco más más allá de eso como ser como entonces por eso digamos como en la en la cuenta de Instagram donde me presento trato de no poner mi nombre sino como un seudónimo que que puede que o sea con lo que busco con el seudónimo es que puede ser alguien pero nadie a la vez o puede ser un grupo pero pero una sola persona entonces como que es más que todo eso yo siento que mi trabajo no es no es mío sino que lo construyen todos mis parceros por eso también como que realizo muchas fotos a mis parceros posando con los dibujos y ellos mismos me ayudan a construir como entonces es eso gracias gracias Camilo bueno muy amable y pues muchas gracias por compartir todo tu proceso bueno ahora invitaría a Sasha Herrera artista plástica egresada de la Faba Sasha bienvenida de nuevo y gracias por acompañarnos en la exposición hola buenas tardes a todos primero que todo quisiera agradecerles por haberme invitado a esta muestra colectiva yo pues estoy recién recién egresada de Bellas Artes entonces no voy a negar que esto me genera un poco de nostalgia también sentirme otra vez como en el tipo de sesiones compañeros profesores ver procesos si es una cosa que cuando ya uno sale de la universidad extraña mucho la verdad y pues bueno para hablar un poquito así como a mayores rasgos porque la idea también es como que el viernes ya podamos enfrentar la obra de todos pues frente a frente como tal enfrentar frente a frente pues ya encontrarnos conocernos y ver las obras pues les voy a contar un poquito sobre de qué va mi experiencia con el dibujo bueno para mí el dibujo siempre ha sido como la base de todo o sea como que cualquier idea que yo vaya a materializar cualquier obra que tenga en mente siempre va a partir del dibujo y el dibujo de cierta manera siempre va a estar como señalado desde allí entonces ¿qué ha pasado? yo desde que empecé a estudiar traté como de enfocar como mis esfuerzos en pulir este medio o sea no como tal de aprender un dibujo súper técnico pero sí como tomar las herramientas que se me prestaban sobre todo cuando uno está iniciando carrera para de allí yo poder desplegarme a las ideas que yo quería materializar y no sentirme limitada el uso pues de las bitácoras me parece algo súper importante como que si no es porque uno lleva una bitácora donde uno va señalando sus ideas constantemente sería muy difícil como que todo el tiempo uno estuviera en pro de trabajar o de hablar desde las impresiones que tiene uno del cotidiano bueno entonces les voy a leer un poquito sobre un statement que he realizado sobre el dibujo y mi experiencia con él entonces en la búsqueda de componer imágenes yo manifiesto una fijación por representar situaciones gestos atmósferas que remitan a la nostalgia la nostalgia siempre ha sido un síntoma muy importante en mi obra y donde irrumpe aquel plano misterioso onírico y punzante del deseo el acto de crear estas imágenes se pone a cierta forma de frustración con la experiencia en la realidad ya que también busca representar aquello a lo que no se puede acceder apoyándose claramente en el potencial grandilocuente del dibujo también de la pintura del video pero siempre pensando que del dibujo podemos partir porque es como muchas veces lo que nos va a ayudar incluso desde el propio boceto que es un dibujo en sí como aclarar un poco más nuestras ideas y como llegar a un como marcar bien también nuestro rumbo muchas veces el dibujo no es como la finalidad sino es como el medio en el que llegamos a eso como a veces también el dibujo es como el punto final que queremos llegar y bueno sin más estoy muy contenta de compartir con ustedes esta exposición muchísimas gracias por todo esto y pues muy contenta del viernes ya conocernos en persona y poder ver sus trabajos gracias por todo muy buenas tardes estupendo sacha muchas gracias te pediría que tengas el texto ahí a la mano luego para que nos lo compartas estamos intentando hacer una publicación y pues vamos a seguir luchando a conseguir el presupuesto con la FAO como sea para poder publicar ese tipo de pensamiento de desarrollo de creatividad en torno a dibujo como un arte mayor que es como a lo que le estamos apostando y acabas de descargar y describir muy bien muchas gracias sacha mucho gusto bueno entonces ahora vale feliz tarde Daniela García Mesa por favor a escena octavo semestre junto con Alejandro dirigen perfiles de la plástica vive y trabaja en Caicedonia nos estás hablando desde ella ¿cierto Daniela? sí hola a todos me presento mi nombre es Daniela García soy de octavo semestre de Bellas Artes bueno el trabajo que yo voy a mostrar se llama El olvido que seremos es una serie que yo saqué de dibujo en ceniza con fragmento de cartas mi proceso parte mucho de la exploración de pigmentos y no quedarme como en lo convencional del grafito o la pintura sino que me interesa como articular los temas que trato con pigmentos naturales en este caso es ceniza bueno les voy a contar un poco de cómo nació esta serie esta serie es algo que se vuelve muy introspectivo de unos pensamientos y unos momentos que yo estaba pasando muy difíciles hace dos años 2018 donde pues fallece alguien que es muy importante para mí y a partir de ahí yo empiezo a generar como una serie de reflexiones que yo escribo en unas cartas con el paso con el paso del tiempo pues se hizo una gran como colección de estas cartas y yo decido hacer un ritual que es quemar la carta como para que la carta trascienda o sea como las palabras no se queden en lo matérico sino que se vuelvan mucho más efímeras más espiritual como lo que decían las cartas a partir de quemar las cartas quedan estos fragmentos que se ven que contienen muchas de las palabras de esos sentimientos del momento y con la ceniza creo estas imágenes que están soportadas en un archivo fotográfico familiar entonces allí hago como una exploración entre el manejo del pigmento la idea de la fotografía la idea de la fantasmagoría el relato la memoria para generar la imagen y la frase que yo traje fue que entre pinceladas aparece y desaparece ese fantasma llamado memoria porque en todo mi proceso yo trabajo siempre con la memoria muy desde el relato el archivo familiar muy desde lo que pasa a mi alrededor desde lo que me construye a mí para luego llevarlo al arte y llevarlo a algo más general en algo que se vuelve común en toda la sociedad colombiana y algo que sí o sí todos hemos pasado en algún momento ¿por qué me interesa el dibujo? yo en el dibujo veo un medio muy interesante de explorar no me gustan los dibujos completos no me gusta que todo sea como tan tan llevado a la realidad como lleva una mimesis de la realidad que tenemos porque siento que en la deconstrucción del dibujo hay mucho potencia en el concepto de línea en el concepto del punto en el concepto de llevar más allá el dibujo a ser un simple dibujo de un objeto real o mineta no sé si quedó claro o el profe quiere agregar algo más no Daniel es claro porque tú te pones en la línea precisamente como de ir a otra materialidad debido a esa investigación que has realizado y a ese proceso digamos constante a partir de tu archivo de tus betáforas y la memoria y obviamente de la investigación y del contexto familiar ¿cierto? entonces vas a otra dimensión digamos de este dibujo y expandirlo aún digamos dentro del área bidimensional que obviamente pues hay mucho que trabajar para todos nosotros en cuestión de pensar el dibujo en sus múltiples posibilidades pero me encanta que abres digamos un espacio especial para ese de construir para ese ya no lápiz grafito o carboncillos incidiendo o plumilla incidiendo sobre un papel sino otro tipo de elementos como las cartas quemadas la ceniza y bueno múltiples materiales que permiten esa expresividad de acuerdo a cada proyecto entonces pues muchas gracias por lo que has dicho por el trabajo que están haciendo con Alejandro en perfiles de siempre ser un espacio virtual en este momento ya lo virtual se vuelve también real y nos encontraremos este viernes gracias Daniel muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos los que han hecho posible pues toda la exposición a Anthony por confiar en perfiles para llevar a cabo este proyecto tan bonito gracias bueno esteban esteban desde Bogotá maestro en artes plásticas y visuales regresado de la FABA en el 2015 he visto los perfiles en Instagram en Facebook de cada uno de ustedes entonces Esteban estudio el espacio bienvenido aquí a conversarnos algo sobre tu obra hola Anthony ¿cómo estás? bueno ahorita estoy en Cali pero ¿está en Cali? sí por fortuna muy bien bueno no gracias a ti por la la curaduría que has planteado para el proyecto gracias a los chicos de perfiles por la invitación me me agrada mucho como retomar también la muestra de actividades artísticas acá también habito en el sur entonces está como está como todo cerca nada para esta esta muestra de de relatos distópicos estoy presentando unos dibujos que hice el año pasado tres de ellos que tienen que ver con la historia arquitectónica de la ciudad en este caso son tres edificios que que han sido que fueron demolidos como parte de procesos de renovación urbana y estos dibujos están hechos sobre estuco en cemento desprendido que recojo de las calles de los andenes y la idea es que también el dibujo genera de cierta forma unas cualidades que están basadas como en el error de la materia que ahí está como puesta sobre el sobre el escombro entonces me interesa también como que hay una relación como entre los elementos quizás escultóricos del material con el grafito la línea y también como de cierta manera como son demoliciones pues hay una cosa ahí como insistente como en el material que se va perdiendo la imagen que se va perdiendo la historia también que se perdió cuando los edificios fueron demolidos y la intención es como recalcar también en esos momentos digamos efímeros de la foto que captura ese momento pero que quedan de alguna manera ahí como circulando en la imagen y en la en la memoria como colectiva esto es como muy incisivo en esta ciudad en Cali es impresionante como prácticamente se demolió tenemos aquí ahora le toca la voz a nuestro querido maestro Jaime Mendoza arquitecto que inició en esos procesos luego estuvo en procesos de ciudad y obviamente docente trabajando en instituciones sus proyectos personales pero digamos desde la arquitectura el dolor de perder una ciudad y ver unos íconos arquitectónicos derrumbarse y una ciudad que se transformaba desde la desde el famoso proyecto moderno pero me encanta la forma como expandes el dibujo y lo llevas a esas fracciones lo que hablamos ahora al inicio de la charla las posibilidades de la fractura como un elemento de creación y además de eso que eres muy incisivo en el tema con un excelente dibujo y una calidad técnica muy muy bella entonces muchas gracias Esteban muy bien a ustedes por la invitación y nos vemos el viernes saludos 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 bueno ahora sí le toca a nuestro querido maestro Jaime Mendoza Alex si puedes por favor Alejandro compartir el archivo es el otro el archivo del pdf el maestro Jaime Mendoza fue mi director de escuela de artes plásticas en Bellas Artes en 1991 él tiene pues muchos muchos títulos a su cargo director del departamento de cartón Colombia 10 años docente en todas las instituciones Bellas Artes la San Buenaventura la Javeriana la Santiago de la Cali la Autónoma me conecté con él hace años porque yo trabajé en una agencia de publicidad llamada Nicolz García y me hablaban de Nicolz Publicidad y ahí tuve el contacto con el maestro Jaime Mendoza desde ese día he aprendido a quererlo apreciarlo y en la cercanía en la distancia del tiempo siempre hemos estado conectados su exposición de dibujo él no digamos ha tenido la condescendencia de enviarnos cinco de sus obras de las cuales pues Alejo está mostrando una de las series de los manglares él ganó el primer premio en la Bienal de Artes Gráficas en la Pertulia y ha tenido varias publicaciones y está construyendo sus publicaciones y sus proyectos constantemente entonces podemos Alejo dejar de compartir este y mostrar un poco el PDF intenta entrar a él mientras tanto pues Jaime bienvenido al grupo gracias por acompañarnos estar al lado tuyo en esta exposición no Anthony muchas gracias a ustedes por la invitación realmente acordarse de una persona ya casi en la bien del retiro es muy agradable y pues me siento honrado con esa invitación y pues estoy tratando de cumplir con una obra que sea que esté a la altura del evento una cosa me llamó la atención cuando cuando me mencionaron el tema de la de la exposición confieso que no tenía ni la menor idea que quería decir distópico entonces como nunca me gusta empezar a hacer algo si no lo entiendo busqué que quería decir distópico y me encontré que eso viene de distopía que es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas que es causante de la alienación humana entonces dije eso encaja perfectamente en el sentido de mi obra porque mi obra está basada en la memoria que tuve en el que comenzó en un momento cuando yo era muy pelado por ahí tenía ocho años hoy tengo setenta años más que estos ocho entonces saliendo de mi ciudad natal que era Barranquilla y llegando a Ciénaga viajando de nuevo a Ciénaga fue maravilloso eso nunca se me olvidó porque parecido a las tierras que podía haber habitado Tarzán en su momento yo me sentía absolutamente emocionado con toda esa riqueza forestal que había ahí metida entre el agua casi que flotando sobre el agua después abandoné la costa y me vine acá al valle pero siempre me quedó sonando esa visión que yo tenía al amanecer cuando iba entrando en mi barco y veía yo desde la borda esos manglares sumergidos y después tuve la digamos que un poco de la desafortunada ocasión de volver a Juan Chaco y Ladrilleros y encontrar que los manglares no eran lo que yo tenía en mi mente vi que había una pérdida grande de vida una pérdida grande de mundo y entonces hace poco relativamente hace unos 4 o 5 años por alguna razón un día cogí una hoja de papel más o menos grande e hice una línea una línea completamente automática no tenía nada claro lo que iba a hacer ahí estaba retomando un poco el dibujo como un pasatiempo más que una profesión y esa línea me fue llevando a millones de líneas y las millones de líneas se me fueron convirtiendo en mi cabeza en un mundo manglar completamente enriquecido pero al mismo tiempo suprema por el descuido humano en las fotos de las ciudades como las ciudades empecé a experimentar un poco más profundamente con el tema de mis manglares porque era como yo lo recordaba lleno de cosas maravillosas de lianas de arbustos de una vida inmortal dentro de su vida natural y me quedé con el tema lo llevo desarrollando muchos años con unos intermedios entre esto por ejemplo esta es una serie de los evadidos que fue en una ocasión que tuve un desafortunado desencuentro matrimonial y entonces para poder salir de eso hice una serie que se llamaba los evadidos o sea era evadirse de esa tortura de la separación pero después he insistido mucho en bueno en los matrimonios también he insistido y en los dibujos seguí insistiendo tuve pausas forzadas por lo que decía Anthony ahora me metí a la publicidad después me metí a la docencia y entre ambas se me fue gran parte de la vida he vuelto a tomar el dibujo ahora sin abandonar las cosas de diseño y de publicidad y otras cosas porque gozo el dibujo o sea para mí el dibujo es una más que una profesión una actividad es una manera de vivir yo no podría vivir sin tener lápiz papel y lo que más gasto plata yo no es en trago lo que más gasto plata yo es en lapicero para dibujar y entonces lo que quiero mostrar en esta exposición ya que creo que soy como el decano de todos estos muchachos que están aquí presentándose por primera vez o pocas veces es que sigan en ese trabajo porque realmente uno no se muere la víspera se muere cuando ya no tiene que dibujar más entonces yo sigo dibujando y espero que pues toda esta obra que voy a mostrar que desafortunadamente en Cali ha desaparecido mucho la cultura de la exposición de la pintura de los eventos pictóricos por cuestiones de ciudad y por cuestiones de pandemia pero realmente es un placer ver a todos estos muchachos que han hablado ahora y los que van a seguir hablando el entusiasmo con el que enfrentan al dibujo desde sus múltiples visiones y yo creo que y espero también que cada uno logre reencauchar su vida y y meta su vida en los dibujos o sea uno es un testigo de la vida de uno pero también es testigo de la vida de los demás entonces el dibujo es una manera de tener uno una cámara fotográfica entre los dedos uno representa una una realidad pero una realidad absolutamente personal e individual la diferencia entre personal e individual ustedes la pueden entender muy fácilmente el individuo es el que prevalece la persona es la que se desaparece entonces esto que quiero mostrar es un homenaje a ustedes a los jóvenes que están entrando a este mundo y un agradecimiento muy grande a Antón mano derecha funcional no me han puesto todavía ningún tornillo por ahí ni nada de esas cosas sino que está la mano activa y todos los días activa y recontractiva porque mi horario de trabajo es un horario que casi todos para casi todos es una una cosa insólita porque yo comienzo a trabajar todos los días a las 3 de la mañana y sigo trabajando y sigo trabajando hasta cuando llega el cuerpo me dice bueno esto no hay que comer de lengua entonces hago todo tipo de dibujos como lo pueden ver ustedes en este encuentro trabajo mucho también en fotografía y realmente no es que me haya servido mucho de de como se llama de inspiración pero sí para conocerlo verdaderamente y respetarlo verdaderamente y considero de esa manera que mi obra es un homenaje a los mangles que están esta vez sí distópicos porque están en vías de desaparición mundial el hombre no los ha cuidado y el día que los hombres dejen de cuidar los mangles el hombre se deja cuidar a sí mismo de manera que muchas gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa tan oportuna en estos momentos en donde el mundo está encerrándose esto es una apertura es una apertura pues que creo que nadie se la esperaba en este momento en Cali de manera que Anthony gracias por la invitación y a todos los muchachos que están ahí también les agradezco y que cuando vean mi obra pues me comenten allá en la exposición el día de la exposición qué les parece la obra de de un superviviente por así decirlo muchas gracias muy bien gracias querido Jaime como siempre es un placer escuchar tus palabras tu sabiduría y toda esa potencia que siempre está en ti así como el maestro francés Matisse esa es la visión nunca acabamos hasta que esto se acabe el diseño el dibujo las posibilidades creativas siempre están a la mano y digamos el poder decir que vivimos de esto que hemos invertido nuestra vida no es una pérdida y como tú lo has dicho hay que permanecer ahí más allá y prevalecer y esa es la idea hay que continuar en el tiempo hasta que el cuerpo nos dé entonces muchas gracias querido Jaime de nuevo y muchos éxitos en toda tu vida gracias gracias a ustedes también ahora continuamos con Kevin Lancheros Kevin se encuentra Alejandro escribió que tu trabajo maestro es neofigurativo que está revolutar ese trabajo Kevin estás por aquí no veo a Kevin Alejo Kevin está profe lo estuve contactando y no como que no está bueno entonces veremos las imágenes de él y lo espero que lo encontremos en la exposición sigamos entonces con Paul Cubides yes sir Paul Cubides pues para asombro de todos nosotros es de la licenciatura de artes escénicas él está en tercer semestre es asistente a mi cátedra electiva de énfasis en dibujo donde nos hemos divertido de lo lindo dibujando en la fava obviamente es actor en la película monos y es un tatuador profesional he visto he tenido el gusto de ver el dibujo en el tatuaje y nos va a acompañar con una serie de retratos entonces Paul estás por allí si me escuchan bien eso muy bien Paul todo tuyo el espacio ok gracias bueno gracias al maestro gracias a los chicos por aceptarme ya que soy de artes escénicas bueno el dibujo para mí es el dibujo de retratos para mí es una forma de captar la esencia del modelo captar esa vista ese es el sabor del ser como tomando referencia ya en la vía escénica como el trabajo de Konstantin Stabilatsky encontré esa naturalidad esa expresividad de la persona y ya lo intenté expresarlo por medio de trazos de bolígrafo ya que son una línea de trabajo en bolígrafo entonces he intentado captar la esencia de la persona en la vista en la posición de las manos el cabello porque el cabello también habla la piel el 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 de mostrar la piel por medio del bolígrafo el el de reconocimiento que tiene este instrumento tan tan menos importante en en la vida porque el lápiz se lo puede tener cualquiera pero que lo desarrolla un tipo de expresivo es difícil y pues yo estaba buscando eso encontrar un modo que sea distinto al lápiz ya porque en el lápiz se puede borrar y la idea es no borrar es lo que esté fluyendo de lo que te nazca entonces buscar esa esencia ese sabor de lo que tiene el modelo y lo que tengo yo y unirlo experimentar ese sentimiento ese ese placer de demostrar lo que tienes y no entrar más en el espíritu teatral de de las máscaras como que tengo esta máscara y tú tienes esta no sino la la sinceridad del momento de lo que vives de lo que está pasando por tu mente la expresividad momentánea entonces en en el trabajo en la línea de trabajo que hice quería mostrar eso mostrar ese ese juego esas expresividades que hay en el rostro ese modo de de hablar solamente con el estar con la corporalidad con la gestualidad el gesto habla mucho por sí solo entonces quería entrar a ese punto de de teatro en el dibujo para para mayor entendimiento bien bien gracias y esa experiencia tuya dibujando sobre la piel bueno como es esa cosa de que uno uno allí va a lanzar una línea y no puede fallar uno digamos que puede se prenda tiene ciertas posibilidades dentro del dibujo en diferentes materiales pero sobre la piel el grado de responsabilidad siempre me llama la atención que piensas tú sobre eso como llegas a la síntesis y a ser preciso en el momento de tocar la piel de las personas que confían en ti bueno pues la exploración del bolígrafo también me ayudó mucho al tatuar porque como dije antes no se puede borrar si esa es una línea hay que pues para la piel queda para toda la vida entonces hay que tener en cuenta esa esa importancia ¿no? tener ese ese conocimiento previo para entrar a fortalecer esa actividad digamos porque hay personas que creen que es un juego entonces no practica antes o no juegan con intención a profesionalizarse lo toman como joven entonces en mi concepto es un estudio muy muy necesario para entrar a tatuar el dibujo como todos estos chicos como todos los tres artistas que van a estar en la exposición es algo que todo artista del tatuaje debe tener entonces el deber de tu artista del tatuaje es dibujar ampliarse en la práctica y y la trayectoria porque toda piel como la piel es como diferentes papeles tiene diferente textura tiene demasiadas formas grumos distintas cosas entonces puede cambiar si no es muy distinto tatuar una persona muy blanca o una persona morena entonces eso es lo rico también del tatuar porque por medio del dibujo y el tatuaje experimentan esas formas de expresar algo en diferentes bases es una fase seca o grasosa o muy húmeda entonces es muy chévere eso muy bien bueno muchas gracias de nuevo un abrazo y una felicitación por todo ese trabajo y bueno adelante y que bueno que desde escénica nos estás acompañando y sobre todo creando o sea que cuando hablamos generalmente de dibujo no solo en las clases que tenemos en bellas artes como asistente sino fuera extra clase esa posibilidad de encontrar en el dibujo un medio expresión de vida un medio también de sustento y además es un medio conceptual y filosófico de enfrentar pues todas estas situaciones que vivimos como seres humanos entonces un abrazo muy bien así es bueno entonces en nuestro orden de ideas continuaremos entonces con Samuel Rancines Samuel el espacio es tuyo Samuel está en el octavo semestre de artes plásticas y visuales Samuel también tiene un grado de detalle de dibujo muy interesante muy agradable entonces Samuel por favor el espacio es tuyo por allí hola buenas tardes buenas tardes quiero agradecer a quienes han hecho posible este reencuentro es para mí un honor poder participar en él les agradezco mucho por haberme invitado es para mí todo un honor y poder compartir el espacio y haber visto unos trabajos tan maravillosos que pues con answers quiero ver presencialmente el dibujo la forma en la cual yo abordo el dibujo es particularmente en este trabajo tiene que ver con la forma de entrar en relación con algo con un residuo en este caso y esta forma de entrar en relación con un residuo permite poder trabajar a través de él los síntomas de la sociedad que lo produce como me llama la atención como a partir de algo tan mínimo tan mínimo tan descartable tan efímero se puede hablar o se puede entender o se puede evidenciar un proceso que tiene lugar a gran escala es una además es una forma también de ensalzar de capturar algo a nivel de registro capturar algo que está condenado a desaparecer muy rápidamente y poder trabajar con las tensiones trabajar con estas composiciones involuntarias que los residuos también construyen y valoro mucho esta oportunidad porque me permitió revisitar un trabajo en el cual tuve este acercamiento pero en otro momento el primer acercamiento que tuve con este tema fue en el año 2017 y esta oportunidad de esta exposición crea la posibilidad de revisitar ese mismo espacio e interactuar con otro residuo y ver a lo largo del tiempo las transformaciones en el modo de habitar las transformaciones que han sido tan profundas que alteran las actividades más cotidianas que es el interactuar y el alimentarse en la calle entonces este es uno de los dibujos es el dibujo que hice en este año y corresponde o responde a otro dibujo que hice sobre el mismo espacio años antes entonces me pareció muy interesante poder contrastar ambos modos de estar con diferencia pero en el mismo espacio muy bien bueno pues muchas gracias por de nuevo por el por el estar presente en la exposición pienso que el hecho de ir tejiendo todas estas historias todos estos relatos pues nos hará como como enfrentar otras posibilidades más adelante y de pronto también como tú lo dices hacer nuevas exploraciones a partir de los encuentros que vamos teniendo entonces esa parte me parece como como fundamental muchas gracias bueno a ver si logró entrar Henry Fernández está aquí Henry Fernández lograste entrar mientras se logra entrar pienso que ya hemos cubierto las 13 personas de la exposición faltaría pues obviamente Alejandro si muestras al doctor para finalizar ir entrando ya como en el cierre de esta presentación vamos a ver al doctor muchas gracias con al doctor al doctor icónico colombiano Henry si logras escucharnos por favor nos dices que ya llegaste no le da entrada bueno básicamente pues el dibujo es esto constituye una comunicación universal que trasciende el espacio y el tiempo ya que las ideas se traducen en bocetos hoy esos bocetos son obras algo que en otros tiempos nunca se consideró algo escondido inacabado de allí retomamos el concepto de acuerdos del famosa áurea el aura como algo que define cierta luminosidad una sensación o emoción que irradia que emite una persona o que irradia un objeto en la estética o el estudio del arte desde el punto de vista filosófico el aura es un concepto que desarrolló acuerdos entre el filósofo crítico literario traductor ensayista alemán de origen judío Walter Benjamin cuando en su famoso estudio digamos teórico que fundamentó mucho de las artes contemporáneas sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica partió de cuestiones técnicas como esto el de reproducir obras como la fotografía en ese caso pero hoy en día y en contexto con esta pandemia declarada que tenemos acceso a obras de arte a través de imágenes por internet por celulares por tablet son imágenes que reproducen y muy pocas veces estamos viendo la obra de arte original es decir la autenticidad de la obra y allí pues donde donde entra fuerte este planteamiento de Benjamin porque no hay tiempo porque no no hay espacios o porque no se le da la gana que se oye cosa de pasar un tiempo con la obra por falta de sensibilización de capacitación de metodología de lo que sea de poder entender la obra adquirirla poder tener un espacio con ella lo que plantea Benjamin entonces no es la experiencia frente a una obra de arte no reproducida lo que plantea es tener la experiencia con la obra original y eso es lo que vamos a hacer por consiguiente nuestra labor metodológica pedagógica de enseñanza en la práctica es prioritaria sin práctica pues obviamente no tenemos este este digamos este insumo magnífico del pensamiento y entraríamos como en esos procesos de digamos de de quedar como aislados de lo que queremos decir hacer o ser y es lo que pasa con el artista ¿no? estos momentos de pandemia lo que hacen es bloquear el pensamiento individual y el dibujo reacciona a eso entonces me parece muy importante volver a conectarnos encontrar estas 56 obras soltar la creatividad para gestionar imitar aprender exhibir comunicarnos y sobre todo todos como colegas hacer una misma fuerza donde estos egos personales pues hacen parte de todo no podemos eliminar el ego de nuestra existencia pero mengua un toque y hace que tengamos un espacio más allá de lo físico así que nuestras emociones se conecten y obviamente pues eso va a suceder con el público estos dos meses de tal manera que pues el bocetar hacer gestión invitar confirmar diseñar promocionar todo esto hace parte de esta exigencia realizar una curaduría una museografía nos enfrentamos al espacio el miércoles y esto nos permite que estas 13 propuestas de dibujo nos lleven a pensar en el dibujo como un arte mayor que evidencia que la reproducción por perfecta que sea por tecnología perfecta que utilice siempre dejará fuera cierto el aura y que los 13 artistas expandirán sus 13 realidades es decir expanderemos la posibilidad de que estas 13 auras se enfrenten en un público y en un espacio y eso es lo que lo que queremos esperemos a ver qué sucede en el sentido de digamos de los resultados pos exposición después de los dos meses ya estaremos conversando y haremos una reunión y bueno pues yo diría que podemos dar por cerrado este encuentro de que hay muchas cosas por pensar sí pues antes de que cerremos son estudiantes y tienen un trabajo de muy buena calidad como en cosas del presente por decirlo así de una manera acelera del día del mañana del futuro de lo que hay que hacer de la proyección pero todas estas obras que de alguna manera tienen plasmados las vivencias de diferentes personas de diferentes culturas porque estamos hablando de que está el que está en Roldanillo está el que está aquí en Cali entonces nos trae de alguna manera información de cada pueblo o región me parece muy valioso muy bonito el trabajo que también se haya vinculado por ejemplo a alguien que tiene la experiencia el profesor Jaime es maravilloso los felicito y esperemos pues que tenga tan buena acogida como queremos que la tenga la exposición de arte no se quedó pendiente de coordinar con Oscar porque acaban de enviarnos un decreto en el que dependiendo de la ocupación de UCI es factible que entremos en toque de queda desde las 6 de la tarde está el decreto nacional pero no tenemos el definitivo para Cali en ese orden de ideas pues si nos reunimos a las 4 tendríamos casi que a las 5 5 y media estar corriendo con el tema entonces pensaría yo que tendríamos que revaluar el horario o pensar en mover la fecha no sé para mí sería más fácil mover un poquito más el horario pero dependemos de lo que el alcalde el decreto que saque el alcalde o la alcaldía entonces si quiero como compartirles eso porque me acabo de llegar ese decreto y me cae como plug porque si a uno espera exacto entonces si quiero como compartirlo con ustedes pero nuevamente los felicito o sea me encanta he aprendido muchísimo con cada uno pues como les digo aquí hasta de hecho tomé cosas porque de verdad que uno en el cotidiano pierde o sea no se detalla de cosas por ejemplo el tapabocas el vaso plástico las vírgenes con tapabocas eso es una cosa que culturalmente es muy bonita y los felicito a todos gracias Caterine porque pues en buena hora o sea tus palabras nos impulsan el hecho de que tú seas digamos la plataforma que sostiene con acuarela digamos este proyecto nos animó desde la clase estábamos hablando y precisamente Alejandro y Paul y Angela también decían no profe veámonos no salgamos hagamos algo usted que tiene ya vínculos con acuarela hagamos algo oye no estos chicos no han dicho esto cuando preciso a los dos días llamó Oscar qué opinas si reactivamos el espacio entonces no de una eso el proyecto ya estaba ahí hemos corrido con una alegría trasnochado estamos felices de poder hacerlo entonces yo yo pensaría que si nos podemos ver desde las tres y media o los que lleguen en dos horas lo que logremos esperemos que echémosle los santos óleos de la virgencita del tapabocas Alejandro para que se vayan esas malas influencias de pandemia y podamos no podamos estar más tiempo pero bueno la pregunta es en el centro comercial podemos llegar a las tres y entra la gente que quiera y si hay este asunto se tienen que ir a las cinco y cuarenta y cinco cierto pero si no hay exacto es decir nosotros el centro comercial por ejemplo en ese momento hasta ayer porque hoy no ha salido decreto hasta ayer estamos funcionando hasta las ocho de la noche es decir que a las ocho de la noche se cierra el centro comercial no se permite acceso a nadie solamente la salida y la evacuación ocurriría lo mismo con el tema de las posiciones si lo hacemos así tendría que ser hasta las seis y también tendríamos que mirar porque está restringido la reunión de un n número de personas entonces por eso digo que estamos sujetos al decreto porque nada más en expositores son trece y que tres o cuatro personas más de acá tengamos entonces sí el espacio digamos que no es abierto cien por ciento pero es bastante amplio pero pues tendríamos que ver ese decreto porque yo no puedo ir a encontrar ese decreto sí entonces ahí sí les pido que lo revisemos esperemos a ver qué sale y definamos a ver cuál va a ser el manejo entonces yo le pediría al grupo igual nosotros vamos a estar el miércoles todo el día de las nueve de la mañana montando la exposición dejando la lista el jueves para algunos detalles y el viernes llegaremos digamos desde las tres tres y media está bien para que entonces podamos pues pasar un tiempo luego tendremos un espacio con ustedes allá en el segundo piso una atención que el centro comercial nos ofrece a los a los expositores tendremos una charla y ahí compartiremos un coctelillo y después entonces si llega a ver gente que vaya está en la calle que no pueda entrar o algo lo que podemos hacer es salir nosotros y que entre las otras personas y queda un guía o algo así buscamos alguna estrategia en caso de que esté hasta las seis ¿te parece Caterin? y si no pues ni modo nos toca salir ¿listo? lo revisamos de acuerdo al decreto ¿vale? sí vale está bien Antonio bueno ¿qué? ¿qué ibas a decir Alejo? sí que en estos últimos minutos ¿qué posibilidad hay de pronto de que si alguien quiera compartir su apreciación de la exposición lo pueda hacer o de lo que se mostró aquí de las de los de las imágenes de las obras sí vamos para allá vamos a ver es un parte importantísima de si el profesor Diego Imbachí quiere comentarnos algo cualquier persona que tenga algo quiero como salir como de la parte protocolaria es decir gracias a Ana Bolena Yadira Campo obviamente el maestro Henry Fernández está aquí maestro active su micrófono perdón Antonio yo sí le escribo una excusa tengo una ya un compromiso a las 5 les agradezco mucho por la invitación una buena tarde para todos por el apoyo y por estar con nosotros muchas gracias ok buena tarde muchas gracias vale con gusto bueno entonces maestro ¿me escucha? ¿quién está hablando? oh maestro bienvenido por favor todo suyo el espacio gracias disculpen un poco creo que por temas de conectividad no me está dando la imagen de pantalla pero pues desde acá yo les estoy hablando desde un pueblo del Cauca que se llama Timbío wow donde resisto he venido resistiendo todo este este periodo que nos ha venido encima pues hago hago el ejercicio de acompañar como como docente pues varios varios varias asignaturas en en bellas artes y una de ellas es la electiva de procesos pictóricos y pues me me alegra mucho encontrar en este espacio compañeras y compañeros que por ahí han pasado y agradecer mucho mucho al maestro Anthony pues por haberse referido desde hace un rato a mi nombre pues me parece muy importante esta iniciativa ¿no? que pues no sería posible sin el encuentro de voluntades de poder reunirse y pensar en torno al dibujo como un ejercicio vigente y permanente de pensamiento y que no no puede decaer por el contrario está activo en cada uno de de nosotros ¿no? me parece pues he seguido atentamente el ejercicio que vienen haciendo los compañeros desde Alejandro Ana Ortiz Antonia Ángela Camus Tilo Sasha Daniela Esteban el maestro Jaime Mendoza Kevin Lancheros Paul Curídez Samuel también nos habíamos conocido antes Samuel Henry y el maestro Anthony ¿no? Es importante abrir el espacio para pensar del dibujo ¿no? Pensarlo en este tiempo y pensarlo desde una perspectiva de lo local ¿no? cuando hemos es inevitable que en los espacios de la academia no se hable de esa contemporaneidad siempre viendo hacia afuera pero a veces es muy importante mirar hacia adentro también y más mirando hacia adentro es todos los que están y las que están en estos espacios pintando dibujando obrando ¿no? en el ejercicio de la academia entonces por eso felicito a cada uno de los que está ahí ¿no? y pensando ese caminar con el dibujo ¿no? muchas veces comparto en los espacios de bellas artes que en realidad todos somos caminantes del mismo camino ¿no? seguramente algunos habremos madrugado más y vamos un poco más adelante pero seguramente los compañeros que vienen atrás nosotros los que vamos adelante seguro vamos mirando a la derecha ¿no? en un sentido de que nos enfocamos en cosas y los que vienen caminando atrás vienen mirando en detalle otras cosas y eso es lo que me maravilla y me sorprende de este orar como en el arte ¿cierto? entonces mis mejores deseos para todas y todos y ojalá nos podamos encontrar pronto y que hoy por cuestiones de conectividad no me dio la imagen me disculpo nuevamente pero seguramente mis palabras les llegue a ustedes tranquilo maestro que sus palabras ya se volvieron dibujo en esa pantalla naranja tranquilo que ya esto está bien dibujado pues maestro Imbachim reciba nuestro abrazo nuestro respeto como maestro también de todo lo que ha logrado en su trabajo en su carrera inspiradora y gracias por sus palabras por su presencia y por sentir ese abrazo de colega así que muchas gracias bueno me quedaría gracias maestro Henry Fernández logró comunicar si maestro buenas tardes como me le va aquí está fuerte y claro este señor bueno les presento a un ser muy querido muy allegado a mí así por el mismo nivel de Jaime de todos ustedes pero pues aquí con este señor pasamos horas y horas juntos en murales metidos con él hicimos la capilla de la mirilla de oro en la iglesia de Santiago de Cali un año entero proyectos de restauración de obras del siglo XV XVI obra quinteña este maestro es albacea de la colección Hacienda Cañas Gordas bueno hay toda una historiografía con él es el único restaurador en el cual confío en esta ciudad se le puede entregar una obra no importa los millones que vayan y allí está uno tranquilo con él es un hombre muy sencillo muy agradable y también muy encantador del café ¿no maestro? maestro una pregunta usted ¿qué ve aquí con todas estas personas que estamos reunidos por el dibujo? su experiencia de los grandes dibujantes Gregorio Arce y Ceballos toda la historiografía de las obras que usted ha tenido usted estuvo con Obregón conoció el tiempo de Marta Trava conoció todas las historias que hemos hablado en nuestros famosos tertulias de noche de tarde bueno todas las botas de corriente que hemos pegado ¿qué piensa usted del dibujo? un maestro restaurador que logra entender la energía de un creador o sea esa cosa a mí me dejó una vez pasmado este señor cogió un copito Johnson y con un copito Johnson empezó a taladrar una obra del siglo XVII encontrando la energía del artista original porque tenía tres capas de pintura que no le pertenecían a la obra porque ya tiene el ojo entrenado además de que técnicamente se fundamenta en radiografías en su ojo clínico y conoce qué artista es es un perito evaluador pero ya no le he hecho más flores por favor maestro dígame qué opina usted de que estemos un grupo y más o menos 35 personas que estuvieron pensando en dibujo en una época de pandemia con un centro comercial que nos apoya y todos con esa intención de pensar el dibujo como dijo el maestro Mbachín qué piensa usted de eso pues me alegro mucho que me hayan invitado primera vez que participo en su reunión maestros y colegas y me place mucho que hay muchos jóvenes que se están metiendo en esta líderes del arte y ojalá sigan con esa misma digamos esa misma fuerza y ese mismo ímpetu que están y sigan en ese camino que es muy lindo referente a la pregunta bueno he conocido muchos dibujos y he estado con unos buenos maestros como Obregón ya nombró maestros de varios pintores grandes que hubo en nuestra época y que ya por mi mano ya han pasado muchas obras de muchos grandes pintores de la colonia uno de esos tantos y muchos como Angelino Medoro por ejemplo en mi 599 que yo más o menos le he relatado y afortunadamente conoció usted esa gran obra y es la única obra antigua que hay aquí en Cali que está en la Casa Sobispal y han pasado obras de Gregorio Arsí Ceballos por mis manos eso es cuestión de uno conocimiento y del estudio que uno ya ha tenido y el andar que te va aprendiendo y te va enseñando cómo ir evaluando y cómo ir conociendo aquellas energías que ustedes mismos como pinteros como grandes maestros van dejando en cada obra dependiendo todo en su forma y en su ambiente y en qué momentos la están haciendo y están haciendo aquellas obras que 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 dejan y dejan un legado importantísimo para nosotros no tanto para mí en este momento y no para aquellos niños como ustedes digo yo que están en este traslegar del arte y ojalá sigan con esta misma idea y no quiebren esa línea porque es muy linda y aprendiendo es lo que uno va conociendo a medida que va caminando va uno conociendo todas estas líderes del arte y que sea muy interesante y en manos suyas y en manos de otros colegas que hay allí sería muy bueno tener una charla o una especie de video de algunas obras que hemos tenido en nuestras manos y que usted maestro Anthony ha conocido y espero y aspiro que ojalá esta reunión no sea la primera ni la última para que nos reunamos y conozcamos varias cositas que hay entre la cuestión del arte ¿no? Señor ¿qué piensa usted sobre el dibujo que realizamos los artistas de todas las generaciones? ¿qué piensa usted como restaurador esa 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 situación del dibujo es decir ¿qué hay? ¿qué está pasando allí? ¿cómo lo ve usted? Pues eso es una línea muy linda tenemos que mirar hacia atrás de los grandes dibujantes que hubo ¿no? y aquí han habido muchos en Colombia tenemos y tuvimos muy buenos dibujantes uno de los tantos por ejemplo Luis Caballero si nos montamos en la época contemporánea digamos Luis Caballero es uno de los mejores dibujantes que hubo en su momento y nos ponemos a mirar esas líneas de él son espectaculares y muy rápidas ¿no? otro fue por ejemplo Darío Morales que era un dibujante espectacular y así más o menos es cuestión de uno manejar el pulso es mejor es muy bueno uno cuando uno está dibujando es simplemente es concentrarse en lo que está haciendo en el dibujo y manejar las perspectivas y manejar aquellas líneas que te dan el contorno de la figura ¿no? bien maestro muchas gracias entonces digamos con estas frases queda evidenciado que el dibujo lo podemos considerar un arte mayor y hay que justificar esto y hay que trabajar y hay que sustentarlo tanto históricamente como contextualmente para ver y poseer esa capacidad de creación y esa capacidad de síntesis de observación y de unión entre cerebro humano pensamiento entonces pienso que ya podemos dar por cerrado esta charla de hoy agradeciéndolos a todos por ser puntuales por lo que digamos asumir con responsabilidad este hecho porque es es nuestro deber ser y y además para plantear un futuro que tenemos que construir cierto entonces bienvenidas nuevas oportunidades adelante determinaremos esta exposición el 23 de junio la desmontaremos haremos el respectivo análisis de lo que sucedió y bueno analizaremos cosas mejoraremos muchas cosas y pensaremos el siguiente movimiento entonces ese es el hecho muchas gracias de nuevo a todos quiero desearles una feliz tarde y muy contento por este apoyo que sin ustedes si no hubiera sido por esta sinergia no hubiéramos podido lograr esta exposición muchas gracias Gracias por ver el video.